Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Alimentación correcta para un niño con déficit de atención o para un adulto con déficit de atención porque eso también está de moda ahora. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, en el episodio anterior estábamos hablando de que el déficit de atención no es otra cosa que un descontrol del sistema nervioso autonómico. Sistema nervioso autonómico es aquello que es una cablería eléctrica de nervios que conecta con todos los órganos, con todas las glándulas que producen las hormonas, todo el desbalance hormonal que se crea, todo lo que los científicos encuentran que hay neurotransmisores fuera en el cerebro, todo está siendo causado porque el sistema nervioso está fuera de control. Ahora, el sistema nervioso se estimula. Por ejemplo, si yo a alguien me diera un pellizco, pues me estimula, ¿no?, y me obliga a retirar la mano porque yo quiero evitar el dolor. Si usted se quema en la estufa, pues usted retira la mano, ¿no?, o sea que el sistema nervioso reacciona. Ahora, hay ciertas sustancias que hacen que el sistema nervioso se acelere, se estimule. Cuando una persona tiene problemas de insomnio, que no puede dormir, problemas de que no puede concentrar, de que no puede quedarse quieto, de que tiene que estar demasiado alerta y está muy nervioso o ansioso, lo único que está pasando es que el tipo de alimento que están poniendo está estimulando demasiado al cuerpo, al sistema nervioso y todas esas glándulas y las hormonas están a lo loco tirándose unas para las otras. Hay un desbalance hormonal, hay un desbalance nervioso, hay problemas digestivos, la persona no duerme bien y obviamente todo eso crea una enfermedad que le llaman déficit de atención que entonces representa mucho dinero para las farmacéuticas. En realidad el déficit de atención ni siquiera han logrado una forma de medirlo con nada. No hay ninguna prueba, no es científico, no hay nada de laboratorio que se pueda hacer. Básicamente hacen un cuestionario y el pobre muchachito se lo declaran con déficit de atención y usted tiene que medicarlo. Y acá en Estados Unidos es peor porque si se le dicen que tiene déficit de atención, que se lo dijo el psicólogo o el que sea o la maestra y usted no lo medica, entonces usted lo puede meter hasta preso o lo pueden quitar al muchachito. O sea que básicamente lo que estamos hablando es que detrás de todo esto está el señor dinero, ese es el que está ahí, el señor dinero de la farmacéutica que obviamente mientras más niños hayan o más adultos hayan con el famoso déficit de atención, pues más dinerito va a entrar a las arcas de ellos ¿no? A la fin y la postre el tema es que para usted proteger su salud y la de sus niños y la de sus nietos usted tiene que conocer sobre el tema del metabolismo. Si usted no conoce el tema del metabolismo usted no puede conocer cómo es que el sistema nervioso está haciendo que todo eso esté desequilibrio y esté desajustada a las hormonas, el niño no se pueda quedar quieto y haya que medicarlo. Entonces básicamente ¿qué dieta se utilizaría para un niño que tiene déficit de atención? Pues aquí vamos, fíjese. Ya le estaba diciendo que las cosas, los alimentos que estimulan el cuerpo que es lo menos que usted quiere cuando hay un déficit de atención que la persona no puede estarse quieta, lo menos que usted quiere es estimulación por lo tanto usted tiene que eliminar la carne roja. La carne roja contiene unas sustancias que se llaman purinas, las purinas son una sustancia, unos tipos de nitrógeno que son estimulantes, inclusive son vasoconstrictores o sea que son que sube la presión. Cuando una persona tiene alta presión no es muy recomendable la carne roja porque tiene un efecto de vasoconstricción que es que aprieta los capilares y básicamente sube la presión arterial. Pero si usted quiere a un niño tranquilizarlo usted tendría que básicamente cortarle la carne roja, cortarle la azúcar que es muy estimulante, cortarle la grasa que es muy estimulante y cortarle la sal. Ahora, ¿qué le puede dar? Por ejemplo si usted le da inclusive jugos, sobre todo los jugos de vegetales, le va a ir muy bien. Si usted le da carnecita blanca, pollo, pavo, pescado, a la brasa, al horno pero que no sea frito y no se lo da con un montón de grasa, con un montón de sal que es estimulante, pues entonces el niño se le va a empezar a tranquilizar. Si sobre todo usted a ese niño le da algo de magnesio, el magnesio es un mineral que está muy deficiente en los niños con déficit de atención, también en los adultos. El magnesio es tan deficiente que se calcula que el 86% de toda la población del planeta tiene deficiencia de magnesio. Así que si usted busca una fuente de magnesio, por ejemplo nosotros utilizamos uno que se llama Magic Mag, es un magnesio especial que es citrato de magnesio, muy absorbible por el cuerpo y es milagroso, por eso lo llamamos Magic Mag, de mágico, porque básicamente toma un sistema nervioso excitado y lo tranquiliza, porque el magnesio tiene un efecto relajante. Cuando una persona utiliza magnesio, jugos de vegetales, empieza a tomar mucha agüita, corta la carne roja, corta la azúcar, corta la grasa, corta la sal, automáticamente va a ver que la persona con déficit de atención empieza a dormir bien, se empieza a tranquilizar, puede concentrar, puede estudiar, duerme bien, se levanta descansado y todo se tranquiliza. En otras palabras usted lo puede controlar, pero para poderlo controlar usted primero lo tiene que entender. Por eso le invitamos a que lea el libro El Poder del Metabolismo, a que vea el episodio número 199 y a que entienda este concepto de que usted puede controlar el déficit de atención y los descontroles en el sistema nervioso. Para eso tiene que saber, tiene que tener el conocimiento y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.